¿Qué se hace del partido? Uno fue el primer tiempo y el otro el segundo. Creo que hicimos un primer tiempo correcto. Lo controlamos al rival, lo pudimos atacar. Creo que generamos alguna situación de gol como para aumentar el marcador. Estuvimos cerca. Y bueno, creo que fue una distracción nuestra en el gol que nos hacen. Y bueno, el segundo tiempo fue distinto. Ellos asumieron el protagonismo. Nosotros no pudimos sostener lo que habíamos hecho en el primero. Desde ya enfrentamos un equipo que juega muy bien. Nosotros lo teníamos visto. Sabíamos que iba a jugar muy bien, que juega con pelota al piso. Que tiene velocidad y técnica en muchos lugares de campo. Así que bueno, fue un partido complicado. Un partido muy parejo. Creo que en el primer tiempo nosotros fuimos superiores. Y en el segundo ellos fueron mejores que nosotros. Esa es la realidad. Un rival, por ahí Francisco recién le preguntaba a Juan Manuel Larroste. No habitual jugar ese partido. Seguro, seguro. A uno que le gusta el fútbol, la verdad que creo que fue un gran partido. Te repito, yo lo divido el partido en dos. Nosotros no podíamos romper para asumir algún riesgo. Sacar a uno de los cinco para asumir algún riesgo más arriba. Porque sabíamos que perdíamos el equilibrio en la mitad de la cancha. Y por momentos pasó. Teniendo una estructura con un doble cinco, muchas veces no lo pudimos sostener. Por eso te digo, yo vi un primer tiempo bueno el nuestro. Creo que no nos habían llegado al arco. Y fue una distracción en un tiro libre. Nosotros estábamos bien parados. Lo contuvimos, le manejamos la pelota, lo atacamos por afuera cuando pudimos. Y el segundo tiempo nosotros tuvimos que asumir algún riesgo de ir un poquito más adelante. Y cuando nuestro equipo por ahí se adelanta un poquito, nos cuesta defender grandes espacios. Pero bueno, uno está bien, está tranquilo. Los jugadores dieron lo mejor. Y bueno, cuando estás en un decabonal, enfrentás a equipos de mucha valía y que han peleado el torneo en la otra zona. Así que sigue estando todo muy parejo. Igual el torneo no está garantizando victorias localistas por ahora hasta el momento. No, qué sé yo. Este es un equipo que te puede ganar en cualquier cancha porque juega muy bien. Y nosotros también. Nosotros creo que hoy hicimos, ya te repito, un buen partido en el primer tiempo. Dimos lo mejor que teníamos. Y ahora tenemos que ir a hacer un gran partido a Crucero del Norte. Si queremos llegar con expectativa al final del lunes de Calgonal, tendremos que hacer un gran partido allá y tratar de traernos un buen resultado. Porque me enteré que Crucero ha ganado. Entonces, más allá que le toca quedar libre, para nosotros es importante ir a sacar un buen resultado allá. ¿Qué podés hacer? ¿Se ganó un punto por todo el partido? ¿Se perdieron dos? Sí, nosotros se perdieron dos puntos porque nosotros salimos a buscar el partido. Encontramos el gol temprano y yo creo que el primer tiempo tuvimos el control del partido. Tuvimos un par de llegadas, no tan claras, pero tuvimos el control de pelota. Y bueno, su tiempo cambió totalmente. Nosotros no pudimos encontrar la pelota, ellos son jugadores de muy buen pie y nos manejaron bien la pelota. Después del gol, nosotros con la desesperación también de ir a buscar la victoria, descuidamos hueco, dejamos hueco. Porque ellos pudieron manejar más el balón en el segundo tiempo. Yo creo que fue un tiempo para cada uno. Me voy con la sensación de que se perdieron dos puntos. ¿Esto te obliga a salir a ganar uno de visitantes? Si bien ustedes dicen que siempre salen a ganar, obviamente, porque también ahora está esa presión. Sí, 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 tenemos que salir a ganar para lograr el objetivo, tenemos que ganar local, ganar de visitantes. Así que esta no va a ser el centro, el lunes saldremos a buscar los tres puntos en misión. Así que bueno, tenemos estos tres, cuatro días para descansar y para ponernos bien para el lunes.